Muy buenas, pues de vuelta, nada, como comenté, ahora en este tutorial, en este vídeo lo que vamos a hacer es instalar Adgar Home en nuestro Synology NAS para tener un bloqueador de publicidad. Actualmente yo tengo uno corriendo ya en mi servidor UnWrite, pero vamos a configurarlo desde Synology y haremos los cambios que tengamos que hacer para que funcione bajo el que vamos a extraer en Synology. Entonces, bueno, los primeros pasos que tenemos que hacer es entrar a nuestro DSM, nos iremos a Container Manager, dentro de Container Manager nos iremos a Registro y en Registro buscaremos Adgar. ¿Por qué Adgar y no Pijol? Bueno, pues en principio a mí porque me ha estado dando alguna historia Pijol, no dejaba de bloquear algunas veces cuando quería. Entonces, bueno, al final lo que he hecho ha sido cambiarme a Adgar y desde que me he cambiado a Adgar la verdad que cero problemas. Nada, ya una vez que lo tenemos aquí, el contenedor a instalar, la imagen a instalar es esta, Adgar Ark at Home. ¿Vale? Hacemos doble clic y nos dirá que si queremos instalar pues la última. Le decimos que sí, se pone a descargar. ¿Vale? Y ahora una vez que se descargue, no es un contenedor relativamente grande, un contenedor pequeño, ¿vale? Y una vez que se descargue lo veremos aquí arriba, nos saldrá. ¿Vale? Aquí está. Le haremos doble clic para ejecutarlo. Vamos a ejecutar la configuración, le cambiamos el nombre y como siempre, habilitaremos el reinicio automático. Deciros que aquí es importante no por nada, sino porque si no ponemos dos DNS, por ejemplo un DNS de respaldo y solamente ponemos el de Adgar, si Adgar por lo que se aseca y no se reinicia, nos quedaremos sin navegación. ¿Vale? Puesto que no se pueden resolver las peticiones DNS. ¿Vale? Entonces pulsamos en siguiente y aquí, como veis, cinco millones de puertos, ¿vale? Que hay que abrir. Abrir dentro del contenedor, hacer la equivalencia del contenedor. Yo voy a hacer una cosa y vais a ver como alguno ya me va a dar problemas de configuración porque los tengo puestos en el servidor ya funcionando, ¿vale? Entonces vamos a ponerle el puerto de acceso, el 3000, el puerto del HTTPS lo ponemos en este N443, el del DNS lo ponemos aquí, el 5443, lo que nos vaya pidiendo, ¿vale? Vamos a poner lo mismo y vais a ver qué va a pasar cuando pulse en siguiente. El 67, el 68, el 80 y el 853, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirad, para entrar, para instalar las carpetas del Docker, hacer las configuraciones, las equivalencias, nos vendremos a FileStation, nos vendremos a Docker. Yo esta carpeta la voy a borrar que contiene una configuración anterior y le diríamos que crearemos una carpeta. Aquí le daremos Adgar, nombre de Adgar, ¿vale? Entraremos y crearemos dos subcarpetas. Una que le vamos a llamar config, ¿vale? Y otra que le vamos a llamar work. Aquí es donde van a gastar los ficheros de datos, ¿vale? Hay gente que la llama data. Yo en este caso por hacer la equivalencia la voy a hacer como work, ¿vale? Entonces, en carpeta, nos vamos a Docker, nos vamos a Adgar y dentro de Adgar nos vamos a config. Seleccionamos y le decimos que la equivalencia sería opt-adgar-home-conf y creamos la otra equivalencia para el tema de el work, directorio-work. Aquí sería igual, pero solamente cambiando el final. Adgar-home-work. Vale. Ya en principio no tendríamos que hacer nada más, ¿vale? La red, pues la red la pondremos como bridge, ¿vale? Porque si la ponemos como host, veis que aquí deja de darme una red. Entonces la pondremos como bridge y en principio pulsaremos en siguiente. ¿Ves? Me está fallando. Ah, vale. Aquí, bueno, me está fallando porque aquí me he olvidado del barra inicial. Si no, a ver cómo lo va a encontrar. ¿Vale? Si damos a siguiente, ahora probablemente es cuando me diga, me saltará un error que me diga que algunos puertos ya se están utilizando. ¿Veis? Entonces, lo que daremos es a anterior. Vamos a ir cambiando. Simplemente los puertos, pues, le damos al siguiente. ¿Vale? Tampoco hay que complicarse la vida. ¿Vale? Aquí sí es verdad que como el 68, el 69 ya estaré acogido, o el 69 es el de TFT, TFTP, perdón. Entonces, pues, aquí daremos un 70. ¿Vale? Aquí vamos a dar un 71. Aquí vamos a dar un 81. Y aquí un 854. ¿Vale? Son redirecciones, con lo cual el contenedor usará todos estos puertos, pero internamente nosotros lo usaremos a estos. Y una vez que ya, digamos, le hemos cambiado esos puertos, ya lo tendremos aquí funcionando. ¿Cuál es el siguiente paso? Irnos a la configuración inicial. Para irnos a la configuración inicial, como siempre, haremos una nueva pestaña, metemos la dirección de nuestro NAS, y en este caso, el puerto 3000, que es el que hemos puesto. ¿Vale? Y nos da la bienvenida. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es configurar, digamos, los pasos para que funcione correctamente. Entonces, aquí le daremos a... Vamos a cambiarlo de idioma, si queremos, para que nos resulte algo más fácil. Le daremos a comenzar. Aquí le daremos a todas las interfaces. Probablemente aquí nos diga alguna historia. Y mirad, aquí es donde nos encontramos un pequeño problema. ¿Vale? Cuando ponemos la red bridge, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos asigna la dirección de red del docker, del contenedor. ¿Vale? Pero esta dirección, al ser dinámica, va a cambiar. Entonces, ¿la idea cuál sería? La idea sería instalarlo como host. Pero cuando lo instalamos como host, probablemente nos encontremos otro problema. ¿Vale? Paro el vídeo, lo configuro como host y lo vemos. Paro el vídeo, lo configuro como host. Paro el vídeo, lo configuro como host. Y aquí tenemos la dirección que nos interesa. Como veis, tenemos un problema porque nos dice que el puerto 80 ya está en uso. Le damos al 81 y se ha acabado el problema. Y aquí tenéis, como veis, ahora todas las consultas las va a hacer a través de esta dirección. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle un usuario, un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, como siempre os digo, las contraseñas, por favor, súper seguras. No hagamos tonterías. Y aquí nos dice cómo configurar bien el router. Por lo que nos dice, tendremos que poner esta dirección como servidor DNS. Ahora lo cambiaremos. Allá abrimos el panel de control y aquí automáticamente nos pasa el login de usuario. Y aquí, una vez que ya lo tenemos, ya vemos que aquí está nuestro adguard, que ahora mismo no está funcionando. ¿Y por qué? Pues porque yo tengo configurado el otro adguard como dije, desde mi servidor Android. Bueno, mira, una vez que ya tenemos Adgar corriendo, ¿vale? Pero aunque esté desactivado, os quiero enseñar una cosita. Si yo entro en una página de informativos, como por ejemplo elmundo.es, ¿vale? Que es lógico y es lícito que vivan de la publicidad, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que esta página nos va a empezar a cargar toda la publicidad que tiene dentro de ella, ¿vale? Como veis, vemos un montonazo de anuncios, ¿vale? Es un periódico y vive de ello. Yo esto no lo critico, pero no lo quiero para mí, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos así, ¿cómo quitamos esta publicidad? ¿Vale? Pues bueno, en principio, ¿vale? Una vez que ya tenemos aquí Adgar corriendo, lo primero que tenemos que hacer serán unos pequeños pasos iniciales, ¿vale? Estos pasos iniciales pasan por venir a Settings, venir a General Settings, no, perdonad, a DNS Settings, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio en la parte de DNS Settings, que es como yo lo tengo, por ejemplo, en el otro Adgar. Entonces, para que veáis que vamos a copiar directamente, yo abrí una ventana, abriré el otro Adgar, me vendré al mismo sitio y voy a copiar estos. ¿Vale? Os lo dejaré en las notas del vídeo. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente cambio que es poner en consultas paralelas. Y en principio ya no tendremos que tocar nada más. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues mirad, vamos a configurar como cliente, ¿vale? Este ordenador, para que veamos el nombre. Entonces, le vamos a dar un nombre, porque si no lo que veríamos es una IP, ¿vale? Y si vemos la IP, pues la verdad que nos podemos enterar o no, dependiendo del conocimiento que tengamos de nuestra red, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a poner la IP de este ordenador. Y aquí, normalmente, yo lo dejo en Global Settings. Si tenéis nenes, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Desplicar este Global Settings y darle aquí, primero, a Control Parental y luego a Global Settings. ¿Con esto qué vais a evitar? Pues mirad, vais a evitar que, por ejemplo, si tenemos puestos muchas listas y una de ellas sean páginas web porno, ¿vale? Pues si tenéis peques, pues que ni siquiera por accidente le salga un vídeo de este tema, ¿no? Que no creo que deberían de salir, ¿no? Pero bueno, le daremos a Guardar. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es poner las listas por defecto que trae a Guardar, ¿vale? Para que empiece a bloquear. Yo dejaré una lista personalizada que es la que uso yo, ¿vale? Aquí lo que haremos es que entraremos en este apartado, las marcaremos todas. Y una vez que las tengamos marcadas todas, simplemente le daremos a Aceptar, ¿vale? Voy a marcarlas. Como veis, son bastantes. Si os queréis, para profundizar lo que dice cada una, pues podéis entrar y mirar. ¿Vale? Normalmente son las páginas más conocidas de phishing, de búsquedas, de historias, de tracking, para que no se produzcan, ¿vale? Entonces, bueno, no es mala cosa ponerlas. Yo no las tengo puestas porque tengo puestas las mías, ¿vale? Que bloquean unos 7 millones de dominios. Pero, bueno, ¿vale? Y una vez que las tenemos, como veis, se van cargando, ¿vale? Esto, dejadlo, que ahora saldrán. No tarda mucho. ¿Vale? Ya las tenemos aquí. Habilitaremos esto también. Y, en principio, nada más. ¿Vale? Para que actúe el AdGard como DNS, tenemos dos opciones. O bien ponerlo en el router, ¿vale? O bien ponerlo en cada equipo, ¿vale? Lo más cómodo, si te lo permite el router de la compañía, es ponerlo en el router. ¿Por qué? Porque lo pongo en el cabecera y ya se propaga a todos los demás clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo aquí lo voy a configurar como si fuera el cliente. Perdonad. Entonces, yo me vendría aquí, en mi caso, el Mac sería a Red. Le daría Detalles. Le daría DNS. Y aquí, que yo tengo puesto el de Google, pues pondría la IP del servidor. ¿Vale? Que en este caso sería el 105. Vale. Lo vamos a dejar actuar un poquito mientras vamos viendo otras cosas. Que es, por ejemplo, qué es lo que quiero bloquear específicamente. Y no. Mira. Bloque Service. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de servicios por nombre puro, ¿vale? Que deberíamos desbloquear si no estamos usando. Es decir, yo, por ejemplo, pues uso 500 píxeles. No. Lo bloqueo. Uso esta. No. Uso Activision. No. Aunque a lo mejor mi hija juega. Nada, lo quito. Venga. ¿Qué más seguimos? Pues, por ejemplo, Beta. No. Pues no tengo ni idea. Battle.net. Que yo sepa, no ha cedido nunca. A escasas de apuestas. Pues las quito. ¿Vale? Y servicios que no conozca. ¿Vale? Pues los voy quitando. Porque si no los conozco es porque no los he usado. ¿Vale? Entonces, pues nada. Por aquí seguimos. Por ejemplo, pues bueno, discos lo dejamos. Duban lo quito. ¿Vale? Y así con todo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Facebook, en mi casa lo tengo quitado. Pero bueno, después lo tengo, aunque lo tengo quitado, aquí lo tengo, perdonadme, lo tengo marcado para, por ejemplo, el teléfono de mi mujer que sí lo usa. ¿Vale? Pero bueno, como veis, aquí tenemos muchísimos servicios donde podemos actuar directamente. ¿Vale? Entonces pulsaremos en Save. Esto ya se ha hecho. Y ahora, si nosotros venimos a la página del mundo y en principio recargamos, como veis, esta publicidad ha dejado de salir. ¿Vale? Ya no carga publicidad. Y si yo me vengo a la consola de Adgar, ¿qué es lo que veo? Que me dice que ha hecho, al cargar la página, ha hecho una petición de 117 peticiones y de esas 117 ha bloqueado el 60. Es decir, ha bloqueado el 51,28. Y aquí está el cliente. ¿Vale? Si yo entrar en el cliente, aquí veis las que ha aceptado y las que ha bloqueado. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quisiera desbloquear una específicamente para el cliente, ¿vale? Tengo dos maneras de hacerlo. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, yo me pondría, oye, pues yo esta no quiero que la bloquee. ¿Vale? Le daría aquí a desbloquear, pero fijaos. Si yo le doy esta pestañita, me abre un desplegable y me dice que si la quiero desbloquear solamente para este cliente o deshabilitar todo esto para todos los clientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, yo tengo Facebook bloqueado para todos, pero al teléfono de mi mujer, ¿vale? En este caso, pues se lo tengo habilitado. ¿Por qué? Porque ella sí lo usa. Entonces, yo no lo quiero ver o no quiero que me traquee en ninguna página, ¿vale? Y ya está. Y entonces, pues lo tengo desactivado para todos los dispositivos, ¿vale? Hasta aquí, la instalación de Adgar no es nada complicada. Sí es verdad que al final es mejor hacerlo como host, pero por el tema de la IP, ¿vale? Porque si nos cambia la IP del contenedor cuando se actualice o cuando apaguemos el NAS o cuando se actualice el NAS, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que de repente nos vamos a encontrar con que deja de bloquear, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar también la lista de dominios que yo tengo, ¿vale? Las notas de programa y si es lo malo, que para añadirlo, pues bueno, tienes que venirte aquí, perdona, aquí, ADNS Blocklist, ¿vale? Y aquí tendrás que darle a Blocklist, a Custom Link y añadir una por una, ¿vale? Aquí en los nombres, pues yo normalmente lo que hago es que le voy dando letras del abecedario y aquí lo que hacemos es que metemos la dirección IP, ¿vale? De esa lista. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que lo instaléis. Para mí funciona mejor que Pijol, ¿vale? Pero bueno, cada uno es sobre gustos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.